Buenos días Hello, buenos días ¿Cómo están? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Sí descansaron? ¿Qué tal ese fin de semana? Bueno, yo tengo como un ojito malito por si se digan a darte cuenta No sé qué pasa No sé si es la pestañina que no está haciendo daño Y bueno, acá vamos a frenar mis ojitos Hola, hola Bueno, acá nos vamos a entrenar juiciositos Juiciositos, perdón Perdón, perdón, perdón Vamos a hacer un nuevo entrenamiento Para tener muy buen físico Vamos a utilizar ahorita esta masquerita Para tener mucho más resistencia al trotar Hola 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 Ignacio, va, Ignacio. Hi. Bueno, bueno. Bueno, hoy amanecí con una gran oferta para todos mis suscriptores de FanCentro. Los interesados que se vayan a suscribir ahorita en FanCentro, les voy a regalar una videollamada bien calientica. Bueno, ahorita que termine de entrenar, llegue, me duche, voy a regalarles a ellos, a mis suscriptores, videollamada Super Sexy. Definitivamente estoy muy mala de este ojo horrible. Tengo ese ojo horrible, no sé, creo que es mi pestañina. Venimos a entrenar, para los que me dicen que gorda. Acá vamos. Y si estás sacando piernita, abdomen, buena cintura, que es lo que más nos encanta a todas las mujeres. Es... Oh, my God, se me dio. Entonces, vamos a darle, a darle. Hoy vamos a trabajar un poquito de trícer, que pues la verdad es como lo más difícil de nosotras las mujeres, bajar el brazo, pero bueno. Así vamos. Cuciositas. Cuciositas. Mmm, quiere como llover. Entonces, no nos podemos broncear. Entonces, ya llegué a entrenar, pues a entrenar buciosita. Les mando muchos besitos. Entonces, ya saben, los que quieran entrar a mi fan centro, los espero, porque ahorita voy a... Al que todos se suscriban ahorita, bueno, ya los que tengo en mi Snapchat, les voy a regalar a todos un... una... ¿Qué? Una videollamada por Skype, para hacer cositas locas, cositas ricas. Entonces, los que están a tiempo, vayan a suscribirse, y nos vemos más tardecito, para divertirnos bien. Rito. Bueno, les mando muchos besitos, y qué pena, pero es que, oh, my God. Dios mío, tengo este ojo horrible. Amanecías. Bueno. Besitos a todos. Vamos a entrenar buciositos. Hay que meterle. Dura, 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 dura y rico, como me gusta. Besitos, mis amores. Entonces, esperen mi fan centro. Síganme en Facebook con Slash Gisela Ventana. Sin filtro. Sin filtro, como tengo ese ojo horrible. Pero, becha. Hermosa. Amo mis pecotas. Besitos. Bye. Sin filtro. Vamos. Biciosos. Tantale. Bye, mis amores. Los espero en mi fan centro. Para que vean cosas locas. Bye. Besitos. Tantale.